¿Y esa belleza? Niña, ni me digas nada, que tengo una cita ¿Ah, sí? ¿Con quién? Mija, con un guajiro rosero de vertiente Pero estoy muy emocionada, hace rato que no hacía esto ¿Y hace tanto que tú, nada de nada? No, no, desde ahí por la tarde, pero estoy muy emocionada ¡Ah! Dale, te cuento después si estaba duro O estaba como Miguel en su mano Flaga, te voy a mandar para el hospital Oye, ¿qué fue eso? ¿Para el gallo? Niño, luego, que con ese me voy a mandar para el hospital Y yo no tengo ni seguro Pero muchacha, asegúrate con YMG Insurance ¡Es un momentico! Atención, mi gente de Miami Si no estás muy contento con tu seguro de vida actual Tienes que llamar a YMG Insurance La mejor aseguradora de todo Miami Te vamos a dar su número de teléfono aquí Para que llamen ya y digan que van a ser parte del barrio Orgit ¡Papá!